Estamos de regreso con más información y durante un conversatorio que realizaron expertos en ASIES dieron su punto de vista sobre el proyecto del presupuesto 2021 presentado al Ejecutivo al Congreso de la República. Pues digamos yo quisiera concluir por un lado reconociendo que digamos el presupuesto responde a una vulnerabilidad importante que son las rigideces presupuestarias que están normadas desde la Constitución Política de la República y otras leyes. Y digamos que obviamente no es sencillo hacer los cambios. También es importante mencionar que tiene una orientación adecuada en la parte de tomar en cuenta en el contexto actual buscar una reactivación con aumentar la inversión pública. Coincido con la importancia de que sea aprobado. Sería un escenario más negativo aún el que no lo sea en todos los órdenes. No solo los reajustes que habría que hacer sino las implicaciones que tiene para los ingresos y la deuda. Por lo tanto sí es importante que pueda ser aprobado y ojalá en el Congreso al mismo se pueda iniciar pronto la discusión de leyes para la reactivación como se ha mencionado para que efectivamente se pueda crear un entorno apropiado. Definitivamente esta relación que estamos teniendo ahora con el sector privado, con tanques de pensamiento, con el Congreso, una relación pues complicada. No voy a decir que es fácil, pero todavía hemos podido operar. Creemos que podemos pasar algunas de las iniciativas que son trascendentales para esta reactivación.